Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 14 de febrero de 2024. Dirigente de Distrito, Juan Heidemann. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, bienvenidos a esta Palabra Pastoral de este miércoles 14 de febrero. La cual está basada en un texto bíblico, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo 16, que dice, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es la alegría, hermanos, una vez más, de poder tener este encuentro junto a Dios. Dios está cerca nuestro en cada momento y en cada instante. Dios sabe dónde estamos y también sabe el motivo por el cual no podemos estar en un servicio divino presencial y necesitamos participar de esta Palabra. Porque a través de ella, Él nos muestra cuánto nos ama. A través de ella, Él nos muestra su cercanía. A través de ella, Él nos muestra cuál es el camino que nos toca recorrer para tener eterna comunión con Él. En el mensaje que nos envía el Apóstol Mayor para esta Palabra, hermanos, dice, Dios levanta a los justos después de sus derrotas. Entonces, en primer lugar, tendríamos que ver quién es justo. Justo es aquel, hermanos, que se comporta debidamente ante Dios y su prójimo. En el Antiguo Testamento significaba ser humilde ante Dios, obedecer la ley y permanecer fiel. El nuevo pacto es creer en Jesucristo y obedecer el mandamiento. Ese mandamiento tan grande y tan importante, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero, hermanos, ese amor tiene que estar en nosotros. Ese amor se tiene que multiplicar. Ese amor se tiene que desarrollar. Porque en la vida muchas veces, aquel mal que no queremos hacer, como decía el Apóstol Pablo, es el que hacemos. Y el bien que queremos hacer es el que no hacemos. Entonces, Jesús sabe que como seres humanos no podemos vivir sin pecar. Y por eso, en cada servicio divino, nos regala el perdón de los pecados. Y nos regala los sacramentos. Pero, hermanos, es muy importante no restar la importancia a nuestros pecados. Como igual Dios me perdona, entonces, ¿qué inconveniente hay? Puedo seguir pecando, puedo seguir equivocándome, puedo seguir cometiendo errores. Y Dios me perdona. No, no. Tengo que reconocer mis errores, mis debilidades, tratar de cambiarlas, de modificarlas, de vencerlas. Luchar para ello, luchar contra el diablo, luchar contra ese propio yo. Para poder, hermanos, ir alcanzando la imagen de Cristo. Pero cada vez que nos caemos, viene Dios y nos vuelve a levantar. Como dice en el texto, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pensaba, hermanos, cuando uno era niño, cuando hay un niño que está jugando, que está correteando, se cae y están los padres cerca, corren a levantarlo. Levantan al niño, observan sus heridas, miran cómo está, lo acarician, lo abrazan, lo consuelan y después el niño sigue jugando, sigue andando. Cuando uno va creciendo, seguramente a todos nos ha pasado, hemos tropezado en la vida. Hemos tropezado en la calle y uno se cayó. A veces, hermanos, uno se cae y si no se golpeó mucho y tiene el estado físico suficiente, se levanta enseguida, empieza a mirar a los alrededores a ver que nadie me haya visto. Otras veces, hermanos, viene alguien a querer ayudarnos, a levantarnos, y uno dice, no, no hace falta, yo puedo solo. Pero también hay otras veces que viene alguien, hermanos, que nos extiende la mano y nos ayuda a levantarnos porque no podemos hacerlo. Porque nos golpeamos, o por la edad, o por problemas físicos, a veces uno no puede levantar. Si viene alguien en su amor y viene, se acerca, nos da la mano y nos ayuda para poder levantarnos. Esto es Dios. Dios nos ve. Dios conoce nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestros inconvenientes. Lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pasamos, lo que tenemos en el corazón. Y se acerca a nosotros con tanto amor y nos dice, yo extiendo tu mano para que tú la tomes. Y te ayudo a que te puedas levantar. Te ayudo a que puedas estar unido a mí. Te ayudo a que no caigas. Y entonces, hermanos, no nos deja librados a nosotros mismos, sino que nos asiste. Por eso es tan importante dejarnos fortalecer por medio de su palabra y de los sacramentos. Por medio de la palabra encontramos la orientación que nuestra alma necesita en la vida. Porque, hermanos, qué difícil que es cuando uno está en un determinado lugar o cuando uno tiene que ir a un determinado lugar y se desorientó. Cuando uno se desorientó, no sabe para dónde están los puntos cardinales, no encuentra un punto de referencia, no sabe para dónde ir. Y entonces necesita preguntar, acercarse a alguien y decirle, mire, necesito ir hacia tal lugar. ¿Cuál es el camino? Hermanos, en la palabra Dios nos orienta y nos muestra cuál es el camino. No el camino de nuestros propios pensamientos o de nuestro propio parecer, sino el camino de la salvación. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Ese camino que nos lleva a prepararnos como comunidad nupcial. Ese camino que nos lleva a prepararnos para la venida de Cristo. Y ahí es donde Dios nos quiere orientar, hermanos, para que nosotros podamos volver a ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Saber dónde está Dios, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro, nuestro propósito. Y no dejarnos encerrar por tantas circunstancias, por tantos problemas, tantos pensamientos, que abarrotan nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, que llenan de información. Y entonces estamos apesadumbrados, cargados. Estamos, hermanos, con esa lucha tan grande. Y claro, al estar el corazón ocupado con todo eso, no tiene espacio Dios, no tiene espacio Cristo. Entonces tenemos que sacar todo eso. Por eso es necesario hablar con Dios. Habla con Dios. Sacá todo lo que tenés en el corazón. Sacá todo lo que tenés en tu alma. Y Dios podrá colocar de su fortaleza, de su paz, de su bondad, de su sabiduría. Hermanos, y en los sacramentos recibimos la fuerza para resistir el mal. Esa fuerza para resistir el pecado. El diablo, hermanos, se ríe cuando nos caemos. Vieron que a veces alguien se cae en la calle. Hay de aquel que se acerca para ayudar. Y hay de aquel que se detiene a reírse de la desgracia. Y aquel que tropezó y se cayó. El diablo se detiene y se ríe, hermanos, cuando ve que nos hemos caído. Y Dios se acerca a nosotros para poder levantarnos. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere que tengamos nosotros, en nuestro corazón, hacia el prójimo. Porque cuando vemos a alguien que está caído, que también nos podamos acercar a levantarlo. Que podamos acercarnos a escucharlo. Que podamos acercarnos a abrazarlo, a acariciarlo. A mostrar cuánto lo ama Dios. Porque el amor a Dios, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros y hacia el prójimo, se refleja en nosotros. Podemos sentir el abrazo de Dios a través de la palabra. Pero qué hermoso es sentir el abrazo de un hermano, de una hermana, de un siervo. Que se acerca a nosotros en un momento difícil. Y entonces, en ese abrazo, está reflejado el amor de Dios. Y hace que nos podamos sentir amados, acompañados y fortalecidos. Por eso, nunca dejemos de hablarle a Dios. Pero tampoco nunca dejemos de oír lo que Él tiene para decirnos. Hermanos, préstemosle atención a la palabra de Dios. Guardémosla en el corazón, trabajémosla. Por eso, no siempre logramos hacer lo bueno que nos proponemos. Es necesario que nos comportemos, que nos comportemos debidamente, hermanos, en humildad. Estando dispuestos al arrepentimiento, confiando en Dios, amándolo. Y tengamos la seguridad que Dios nos levanta una y otra vez. Hermanos, nunca nos deja solos. En comunión con el apóstol, con el apóstol de distrito, con sus saludos, les deseo la abundante bendición de Dios. Que siempre lo sientan cerca. Que se puedan sentir fortalecidos. Que se puedan sentir amados. Hermanos, que Dios los bendiga. Y hasta cada oración. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.